Viva una terapia exitosa en la paradisiaca Bahía de San Juan del Sur en Nicaragua. La clínica Curismo es una terapia diseñada por el reconocido Dr. Julius Hellenthal, que ha permitido ayudar a la gente en la mayoría de las enfermedades, mediante tratamiento de células madres y la aplicación de vacunas antiinmunes. Venga, acérquese y disfrute más de la vida con el mayor confort, mientras nuestro equipo cuida de su salud sin hospitalización. Curismo, tratamiento médico y turismo. Bien, ya estamos nuevamente con ustedes, agradeciendo su fiel sintonía y recordándoles que hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante, sobre todo porque lo abordaremos desde el punto de vista de Curismo. Recuerdan ustedes que Curismo es una clínica que se encuentra en San Juan del Sur, donde están aplicando hoy en día tratamientos para todas las enfermedades a base de células madres, entre otro tipo de tratamientos. Así que nos acompañan nuestros amigos. Ustedes saben que cada 15 días ellos vienen para que abordemos diferentes tipos de temas, de diferentes tipos de enfermedades, sobre todo porque ustedes lo solicitan. Hoy nos vamos a concentrar en la osteomielitis, que es una infección de los huesos. Les damos la más cordial bienvenida al Dr. Julio Sánchez, quien es ortopedista, también a la Dra. Kenia Sánchez, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Igualmente, siempre un placer por estar en casa. Bien, ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente la osteomielitis es una infección a nivel del hueso o médula ósea. Este prácticamente puede ser posterior a un trauma que el paciente ha sufrido, con una aparición brusca posterior al trauma o también posterior a este, también puede darse. También otras causas, no solamente pueden ser los traumatismos, sino también los pacientes diabéticos. Sí. Están predispuestos a padecerla. También personas que se hacen hemodiálisis y hay personas que usan drogas a nivel intravenoso que también, como suprimen el sistema inmune, están más predispuestos a desarrollar esta infección a nivel de los huesos. Ok, doctor, ¿esta enfermedad cómo se desarrolla? Es decir, ¿cómo actúa en los huesos? Realmente se dice que el germen causal más común es el estafilococo dorado. Hay algunos estreptococos y otros tipos de microorganismos que en menor orden de frecuencia afectan la médula ósea de los huesos o la epífisis de los huesos. Otra posible causa de transmisión es la vía sanguínea. En los niños, sobre todo, cuando hay faringoamigdalitis por vía hematógena, puede haber también transmisión de los estafilococos y los estreptococos a la rodilla en particular, a la parte de la metáfisis tibial. Entonces, esta es una infección terrible, de pronóstico bastante malo en nuestro medio, aunque obviamente, pues, esto produce una destrucción ósea importante. Hay que realizar un lavado quirúrgico con debridamiento amplio. Generalmente, el hueso mismo, dentro de la infección produce hueso nuevo otra vez, que se denomina secuestro. Porque está el hueso normal y adentro aparece un huesito nuevo, porque como que fuera una fractura, ¿verdad? Pero como es un medio que es purulento realmente, pues, entonces, hay que hacer una limpieza general. Probablemente, en una cantidad importante de casos, casi en el orden de un 10 al 15%, se termina amputando. ¿Miembro? En otros casos, se les pone una elongación de hueso. Otros son tratados con fijador externo, para facilitar la limpieza y la recuperación de los tejidos. Se trata con antibióticos masivos y lavados quirúrgicos y de hibridaciones, con técnicas de aplicación de irrigación de los tejidos con líquidos antisépticos, antibióticos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Se abre la parte dañada? Generalmente, decía la doctora que la osteomelitis es secundaria a las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas tienen una ventana al exterior, por donde salió el hueso, a lo mejor arrastró tierra y volvió a introducirse. O sea que siempre hay un poco hacia afuera. Sí. Cuando es por vía hematógena, la misma pus, que está saliendo del hueso, hace una salida por vía cutánea. Para hacer estas curas hay que hacer una incisión amplia. Debridar es como quitar el tejido muerto, que en el caso de los músculos es bastante amplio. En el caso de la piel se trata de ser lo más limitado posible para la recuperación posterior de la lesión. ¿Y cómo se diagnostica esto, doctora? ¿Cómo se sabe que el paciente tiene una osteomelitis? Pues básicamente la clínica. Con ella, sobre todo cuando haya habido un antecedente de problemas crónicos a nivel de amígdala, entonces se puede también mandar exámenes de laboratorio para ver qué tipo de infección es la que está causando. Y bueno, también con este, en el caso de fracturas que ya han sido expuestas, pues obviamente por el seguimiento que se le da a estos pacientes, también se puede ver si desarrollaron posterior a esta, esta osteomelitis. ¿Se puede hacer algún examen en especial para saber? En traumatología se dice que el método diagnóstico por excelencia es la radiología, ¿verdad? O sea, cuando se hace un examen de rayos X de la zona de la lesión, se observa que hay pérdida de la médula, que hay pérdida de hueso, que hay pérdida, está más blanquecina la toma. Y entonces, pues, podría tomarse exámenes de sangre que corroboren la presencia de microorganismos de algún tipo, cultivos del foco, para ver qué tipo de microorganismo realmente es el que está atacando el hueso, y con antibiograma para ver a qué tipo de antibiótico es más sensible. ¿Hasta dónde llega esta enfermedad? Es decir, ¿puede tener que amputarse algún miembro del cuerpo por esta enfermedad? Así es, como el doctor ya lo había mencionado, se puede localizar en las epífices de los huesos, pero también se puede extender a todo el hueso en su extensión, si no es tratada a tiempo, y pues, ameritar la amputación de él. Y además de ese tratamiento, ¿qué otra opción tiene el paciente? Bueno, realmente, en la medicina tradicional, los tratamientos clásicos son los que señalamos, lo que es lavado de hibridación, irrigación de los tejidos con antisépticos, con soluciones antibióticas, el manejo de la fijación externa, con fijadores externos, para facilitar la manipulación de la extremidad. Sin embargo, a la luz de la medicina regenerativa, pues, hemos encontrado nosotros que la terapia que aplica el doctor Gelental también tiene características de renovación, regeneración. Como va a comparecer posteriormente un testimonio de esta terapia, vamos a ver nosotros cómo la cantidad de lesiones que él sufrió en un inicio fueron modificándose a la luz de unos 20 días, 30 días de tratamiento. Ya se puede notar, como vamos a apreciar, diferencias importantes, a pesar de que él fue primero objeto de aproximadamente una docena de intervenciones quirúrgicas entre la cara y la pierna izquierda, fundamentalmente. Me gustaría que habláramos un poco, doctor, sobre la forma de transmisión o la forma de obtener este germen o esta bacteria. Decíamos que las personas que sufren mucho de amigdalitis, si tienen algún, si ha sufrido una persona de algún trauma, es decir, ¿cómo se le puede introducir el germen? Bueno, realmente existe la vía hematógena que señalábamos, que estabas comentando ahorita. Cuando las amígdalas están hipertrofiadas, están inflamadas, grandes, están llenas de microorganismos, y entonces la circulación que hay en la amígdala se lleva esos microorganismos hacia la rodilla de preferencia, fundamentalmente en los pacientes de la primera infancia, los niños. Entonces, pues, esta infección comienza en huesos tiernos, en la parte donde el hueso es más poroso, por decirlo así. ¿Qué partes? ¿Qué áreas del cuerpo? Cerca de la rodilla, fundamentalmente, por decirlo así, y eso se va comiendo. Esa es su predilección. Ahí es selectivamente especial, aunque se va a otros lados también, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Que realmente ese microorganismo se come el tejido óseo y lo transforma en pus. Sí. De ahí entonces, que sea necesario, si no hay salida al exterior, de hacer una incisión en la piel y en los huesos, para sacar toda esta cantidad de material purulento y hacer un buen lavado y de hebridación, incluso ósea, para dejar eso lo más limpio posible. Ok, me gustaría que usted nos presentara al caballero que acaba de sentarse en este momento. Él no es nicaragüense. Preséntenoslo, por favor, doctor. Bueno, él es un paciente de la clínica Curismo. Ok. Es de nacionalidad austríaca, radica en San Juan del Sur. Él hace unos nueve años, más o menos, tuvo un accidente automovilístico. Sufrió una serie de lesiones en la de mi cara derecha, donde fue necesario que le hicieran alrededor de nueve intervenciones quirúrgicas. Nueve. Para poder ordenarle el macizo facial. Pero hace poco, tuvo otro accidente que le produjo... Hace seis años, tuvo otro accidente que le produjo una lesión en el miembro pélvico izquierdo, en la pierna izquierda, donde esta rodilla y estas lesiones que vamos a ver después, eran el doble de su tamaño. Hace 20, 30 días que inició el tratamiento... Y ya tiene buenos resultados. Ya tiene buenos resultados. Hace una semana, permítame su teléfono. Vamos a enseñarles una foto que él tomó de su móvil para... Hace una semana, él tomó la fotografía de su celular... Como estaba, exacto. Para que nosotros podamos ver la diferencia de cómo tenía su pierna a cómo la tiene ahora. El nombre del caballero es... José Cuesco. José, bueno. Bienvenido, don José. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué bueno que ha tenido muy buenos resultados. Me gustaría que mostrara su pierna para que le podamos hacer un acercamiento y veamos exactamente cómo la tiene en este momento. El doctor nos decía que lo tenía mucho más inflamado. El doble. El doble de inflamado. Entonces, eso es lo que ocasiona la osteomielitis. Es que la osteomielitis es una infección de los huesos, pero va a incidir sobre los tejidos que están adjuntos. Es decir, sobre los músculos, sobre los ganglios, sobre la vena, sobre la piel, etc. Sí. Logra producir un edema, una inflamación importante. En este caso, él ha venido disminuyendo de la semana pasada para ahora, casi prácticamente a la mitad de como estaba antes inflamado. Ya se va apareciendo a la pierna derecha. A la otra pierna, correcto. ¿Verdad? Incluso me decía que a él le iban a amputar la pierna. Sí, le habían ofrecido amputar la pierna porque los focos osteomielíticos que no responden al tratamiento, generalmente como última medida la medicina tradicional decide conservar la vida. Voy a enseñarles aquí. A ver si podemos hacerle acercamiento y si se puede ver bien. Ahí tiene, miren. Ok, para que veamos la diferencia. Vean cómo lo tenía bien hinchado. La verdad que sí, se le mira bien hinchado. Y ahora lo tiene mucho mejor. Esa fotografía fue de hace una semana. Hace una semana, correcto. Ok. Y ahora lo estamos viendo. Ahora está menos inflamado, sensiblemente menos inflamado, aunque persiste todavía la inflamación, ¿verdad? Y usted, don José, ¿cómo se siente después del tratamiento con el doctor Julius? Para mí es, tiene mucha energía también comer esta dieta. Sí. Es muy importante. Baja un poco el kilogramo. Ajá. Porque antes come cereales y grasa también. Es decir, tuvo que cambiar su dieta alimenticia. Eso es lo que nos está diciendo. Recuerden que el doctor Julius, él nos ha comentado que uno tiene que cambiar de alimentarnos, sobre todo eliminar los cereales. Es importante señalar que él tenía tignitis. ¿Qué es eso? Que es un sonido en el oído permanente. Y ahora ya no lo tiene más. Ya se le curó. Después de tres semanas de terapia. Del tratamiento. De terapia. Sí. Ok. Después de tres semanas de tratamiento, ¿se le ha quitado la molestia en el oído? Que tenía 30 años de tenerla. ¡Guau! Ok. Entonces, ¿los resultados se ven tres semanas? Es correcto. Tres semanas después. Exacto. Y persisten en la medida en que él conserve la disciplina del tratamiento, de la dieta, de las cosas, va a persistir la mejoría que va a sentir. Pero a usted le dijeron que le tenían que amputar la pierna. Sí. ¿Y cómo dio usted con el doctor Julius para que le aplicara este tratamiento? Él tenía también una lesión del trigémino, que es un nervio que tiene tres ramas. Una rama que corre hacia el lado del ojo, otra hacia en medio y otra hacia abajo. Y que cuando esa lesión del trigémino se pone en crisis, produce unos dolores terribles que no puede el paciente dormir, se siente incómodo, ansioso, etc. Ok. Me gustaría, gracias doctor, me gustaría que don José nos contestara esa pregunta que le realicé. ¿Cómo usted contactó al doctor Julius para que le aplicara el tratamiento y para que no le amputaran la pierna? Una señora de Austria, una señora que yo conoce muy bueno, también un paciente, doctor, explicarme, aquí es una posibilidad para curar mi cuerpo. Ok. Entonces, él conoció a alguien en Austria que le recomendó venir acá a Nicaragua y que tenía una nueva alternativa con el doctor Julius Hellenthal. ¿Cómo se siente después de ver buenos resultados en su pierna? Sí, muy satisfecho. Muy satisfecho. Qué bien, nosotros le felicitamos y esperamos que siga mejorando. Claro, tiene que seguir las indicaciones del doctor. Ahora, ¿qué es lo que le toca a don José? ¿Qué más tiene que recibir? Don José está en terapia, tiene que terminar su terapia. Está frente a dos meses de terapia todavía pendiente. Y posterior a eso, pues entonces va a seguir evolucionando cada vez mejor y cambiando mientras él mantenga la dieta, mantenga los medicamentos básicos y mantenga la actitud que tiene hasta ahorita en la terapia, pues su mejoría va a ser siempre mejor y más cada vez. Ok, entonces este, el tratamiento que le están aplicando no solamente a base de células madres, también el doctor explicaba sobre electrones, electricidad. A ver, no, eso tiene bioelectricidad, se llama. Ok. Es una terapia que se le aplica fundamentalmente a los pacientes cuando hay tumoraciones. Es una terapia que consiste en una corriente galvánica de baja intensidad que pasa a través de dos placas, un positivo y un negativo con el cuerpo en medio. Correcto. Si atraviesa eso, eso se mide en ohms. Resulta que las células que son cancerosas o cancerígenas no soportan más allá de los 300 ohms. Y las que son normales soportan hasta los 1000 ohms. Entonces hay un rango de posibilidad de atravesar con mayor ohms de los que soporta la célula cancerígena y con menor ohms de los que soporta la célula normal. Ok. ¿Eso se lo están haciendo a don José o no? No, don José no, ¿verdad? No, ahora es... Es al doctor que le había comentado con... Ah, sí, a un doctor que también vino de otro país, vino de Estados Unidos. Le habían dicho que tú lo tienes únicamente dos, tres, cuatro meses para sobrevivir porque él tiene dentro de sus pulmones un cáncer muy agresivo y al mismo momento él tiene metástasis. Y llegando a San Juan del Sur, él estuvo toseando, toseando sangre, sangre. Ahora después dos semanas ya no tosea más y ya no llega más sangre. Y lo hemos aplicado él, esa terapia con la electricidad, está aquí hasta allá y enfrente también de sus metástasis. Aquí tenía mucho metástasis, yo pienso, con él lo podemos exponer a mis colegas que van a ver lo que podemos hacer con la bioelectricidad que ahora los chinos continentales han sacado de nosotros, no yo de ellos, ellos de nosotros y aplican en miles y miles de metástasis. Ok, regresemos al tema de la osteomielitis y del testimonio de don José que hace poco estuvo con nosotros, todos ya lo conocieron. Cuénteme un poco del caso de don José, doctor Julius. Sí, don José, él tenía, había algunos malentendidos. Él tenía en el año 85 un accidente muy grave. Tenía nueve fracturas en la cara y después él tenía siempre dolores y trigéminos. Sus dolores, él ha podido tomar cualquier medicamento para retener sus dolores, eso ya no era posible. Además, lo que es interesante, él tenía desde hace 30 años después de un trauma con una pistola, tenía tínitus en el oído. En el oído. En el oído. Y él no ha podido dormir de noche, él tenía que poner siempre la radio. Y le han dicho todos los doctores en Austria y también mejores clínicas en Europa, en Alemania, eso de eso tienes, no hay ninguna otra posibilidad. Después de tres semanas ya no tiene más tínitus. Quiere decir, nunca, nadie de mis colegas me va a creerlo, pero él es un ejemplo fantástico. Además, hace seis años, él tenía un accidente con la moto y tenía lesiones muy graves en la pierna. Estuvo el momento de quitarla, la pierna. Amputarla. Amputarla. Ahora, usted ha visto, cuando él llegó hace cuatro semanas a ver a mí, tenía la pierna izquierda, el doble de la otra pierna. No ha podido caminar. Ahora él puede hacer esto. Y entonces, en esta pierna. ¿Quién me va a creerlo? Nadie me va a creer. Pero es así. Bueno, ya tuvimos el testimonio de don José, ahora sí nos pueden creer. Doctor, ya nos están entrando mensajes de texto. Vamos a aprovechar el tiempo porque ya se nos está agotando lamentablemente. Nos preguntan, doctor, ¿cómo se puede dar cuenta que tiene uno esa enfermedad? ¿Se puede tener por estar con poco peso o estar muy delgado? Muchas gracias. Realmente esta es una infección. Su primera sintomatología es tener fiebre de 39, 39 y medio. Hay, como todos los procesos febriles, hay sudoración, hay dolor, hay limitación funcional. Es decir, puede ser desde una limitación que le cueste caminar, si es en la pierna, hasta una imposibilidad funcional. Es decir, que no pueda deambular totalmente. Eso va a haber cambios de coloración en el lugar de la infección del hueso propiamente dicha. Si fue posterior a un traumatismo, va a quedar una cicatrización defectuosa en la herida que causó la fractura expuesta en este caso. Ok, nos preguntan, soy un paciente con fiebre reumática, hace 14 años y actualmente tengo 25 años. También tengo desgaste en ambas caderas y ambas rodillas. Mi pregunta es, ¿la clínica Curismo tiene algún tratamiento que me permita mejorar mi condición de vida actual? Eso me gustaría muchísimo. Es una de nuestras especialidades, la fiebre reumática. Y me gustaría muchísimo tratar a esa jovencita. Bueno, nosotros es una jovencita que, como ella tiene únicamente 25, 26 años, todo eso se puede tratar bastante fácilmente. Yo pienso, al menos, al menos, ella la podemos sacar sus problemas a 80, 90%, dentro de bastante poco tiempo. Preguntan, mi edad es 35 años y desde los 20 sentí una pelotita que al tocarla me dolía en el hueso de la columna vertebral, a la altura de los pulmones. Nunca fui al médico. Ahora, me crece otra que también me duele en el hueso de la columna, en la región lumbar. Si me toco el hueso de la columna, me duele. Si me agacho, también me duele en las rodillas. ¿Tendré cáncer en los huesos u osteomielitis? ¿Qué puedo hacer? Yo no creo que es ni cáncer, que no creo que sea osteomielitis. Yo creo que ella tiene, como comento, una neuralgia. Ella tiene una infección crónica debido a una infección con carapatas, que ha recibido a través de carapatas, con la poliosis. Pero, si ella quiere venir a mi casa, primeramente que se vaya a ver a consultar los colegas, los... ¿Ortopedistas? Ortopedistas, los neurólogos. Y después, ella puede venir a nuestra casa después a haber consultado a mis colegas. Ok. Nos preguntan los números de teléfono de la clínica en San Juan del Sur. El teléfono de contacto de nuestra clínica es el 84-22-33-71. Correcto. Repítalo, por favor. 84-22-33-71. A ver si lo pueden colocar en pantalla, por favor, para que nuestros amigos televidentes tengan la oportunidad de anotarlo. Y si necesitan una consulta más personalizada, pues tienen la opción de marcar al número y preguntar por el doctor Julius Hellenthal, o bien por el doctor Sánchez o la doctora Sánchez. Los tres a su disposición. Bien, nos preguntan, ¿cuánto cuesta la consulta? Por la consulta no cobramos. Eso depende después de lo que tiene el paciente. Dice que es un varón y que es el que hizo la consulta sobre la fiebre reumática. O sea, es un hombre, un hombre de 25 años. Era un muchachito. Sí, un muchachito. Sí, un varón. Sí, hay que pensar. Al nivel mundial serían entre los 20 y 30 mil dólares. Entonces lo hacemos aquí, en este caso lo haríamos a razón de 2 mil dólares. Ok, ese es el costo de la aplicación con células madres, ¿no? Sí, sería tratamiento con células madres y muchas otras cosas, con una vacuna autoinmune. Vacuna autoinmune significa que nadie lo hace en el mundo. Esa combinación, la célula madre, con muchas otras cosas, sobre todo con una vacuna autoinmune. Cuando sacamos la sangre de nuestro paciente, él tiene dentro de su sangre muchas bacterias que son la causa de sus problemas. Sacamos su sangre, aumentamos sus bacterias y virus sin conocerles. Porque en medicina únicamente 1.5% de las bacterias son conocidas y únicamente 1% de los virus son conocidos. Entonces, les aumentamos miles y miles de veces, les matamos y sus bacterias muertas les aplicamos bajo la piel durante 3 meses en combinación con las células madres embrionales. Esa terapia se hace únicamente aquí, aquí en Nicaragua. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para permitir participación ya que solamente nos quedan unos cuantos minutos. 2266-0691 y 2266-9984 para que ustedes puedan realizar su consulta en vivo. Estamos hablando sobre osteomielitis o infección en los huesos. También está a su disposición el número del celular, 88520101. 88520101 para enviar mensajes de texto y poder realizarle las consultas al doctor. Bueno, nos hacen una pregunta que como que estamos conectados porque el próximo tema que estaremos abordando es sobre Parkinson y nos hacen una pregunta que si se puede aplicar alguno de estos tratamientos a esta enfermedad. Sí, claro que sí. Yo soy personalmente uno de los mejores ejemplos. Hace unos 8 o 9 años ya no he podido más escribir porque estuve tremblando, tremblando. Todavía tengo problemas, pero me encuentro muchísimo mejor y puedo escribir. Soy personalmente uno de los mejores ejemplos. Testimonios. Testimonios. Probablemente, como soy colega, me encuentro muy bien. Y no estoy tomando ningunos medicamentos como lo dice la medicina en regla general, la medicina convencional. Y me encuentro de un año al otro mejor. Gracias, doctor. Nos esperan en línea. ¿Qué tal? Buenos días. Aló. Sí, le escuchamos. Sí, aquí hablo de Masaya. Quería saber si el doctor Julia también trata la mielitis transversa esclerosis múltiple. Claro. Ok, muchísimas gracias y un saludo especial a toda la gente linda de Masaya. La esclerosis múltiple. Sí. Sí, la esclerosis múltiple. Eso se ve dentro de mis libros. Era mi tema principal al inicio. Siempre es una infección. Y también eso se ve también en la literatura internacional. Es una infección que ha sido demostrado a través de tres millones de pacientes, de tres millones de ejemplos. No hay nada de mejor. Pero, sobre todo, al inicio es bastante fácil a curar, no únicamente a tratar, pero a curar. Pero si alguien ya llega dentro de una silla de ruedas, es bastante difícil. Tenía una señora, una religiosa, aquí a San Juan del Sur hace un año. Bueno, no ha podido caminar de ninguna forma, silla de ruedas, firmamente, firmamente. Ahora camina entre 10 metros y 25 metros. Ya es un avance. Pero hay que saber, no somos brujos. No son brujos ni magos. Sí, únicamente Dios puede decir, tú vas a sacar tu cama y tú vas a caminar. Tan buenos no somos, no somos nosotros. Ok, nos preguntan, a ver, hola, ¿me podrían regalar el número de la clínica? Bueno, ya el doctor había dado el número. A ver si lo pueden colocar nuevamente en pantalla para que nuestros amigos televidentes puedan anotarlo, por favor. Y el número del celular al que pueden enviar los mensajes de texto es el 88-520-101. Ahora, estos tratamientos, ¿de cuánto es la duración? La duración es de tres meses, pero la gente tiene que tenerse siempre, durante la totalidad de la vida, a una dieta más o menos estricta. Una dieta estricta y nada de cereales. Nada de cereales. Ya nos lo han explicado en distintos programas por qué, ¿verdad? Bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Nos quedan nada más unos cuantos minutos. Aprovechemos para mandar los últimos mensajes de texto y también realizar consultas. Tenemos a alguien en línea. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, yo soy una paciente de 45 años. Soy diabética y tengo artrosis en la columna. Quiero saber qué puedo hacer para llegar a donde él y cuánto vale. Y cuánto vale ese tratamiento también. Ok, muchísimas gracias. Nosotros queríamos señalarle que se comunique al 84-22-33-71 para hacer una cita. El doctor decía que por la consulta no cobra nada. La terapia, dependiendo del estado del paciente, le da al paciente la necesidad de requerimiento, va a oscilar en una cantidad mucho menor que la que cuesta en el mundo. En el mundo esto anda en el orden, decía el doctor, de 20 a 30 mil dólares. Nosotros no estamos, para los pacientes nicaragüenses, el doctor tiene una actitud pro-nacionalista, digamos, y los pacientes andan en el orden de los 2 a los 4 mil dólares, dependiendo del problema en cada caso. Nos preguntan qué tan peligrosa es la obesidad para nuestros huesos. ¿Qué consecuencia nos trae? La obesidad es una epidemia en el mundo, no solo para los huesos. Es un problema para el corazón. Es un problema para la vista. Es un problema para el metabolismo en sí. Realmente en los huesos lo que va a hacer es exigirles mayor fortaleza a los huesos. Se ponen más robustos, más gruesos, pero consumen más nutrimentos de la ingesta normal. Y pues eso hace que sean menos flexibles porque los huesos se van volviendo, como decía, más rígidos, más rollizos, más gruesos. Y eso le da menos flexibilidad al movimiento de las personas. Bien, ya se nos agotó el tiempo. Lamentablemente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor, por traernos a don José para darnos el testimonio. Y bien, y muchísimas gracias también a todos ustedes. Les recuerdo que tenemos una cita en la próxima, es decir, en la próxima edición del programa, para que estén pendientes. Gracias y que Dios me los bendiga. Bye, bye.